La Palabra La muerte ya lo llevaba De la mano lo soltó y él se debió Las cicatrices Las que te dejan bajado de por vida De aquel día que no encontraba la salida Pero la prueba no resultó salida Por allá anda Muy alegre cuando agarra la parranda Un trago a las rocas de un huestito nuevo Con más del arroyo y hacia por la banda Un saludo para mi tía, saludos a todos Su presencia Se siente en la piel de un tanto pesado No se ve quien lleva por las apariencias No querrán verlo en diablado Una escuadra La que protege su vida de su muerte Encillado, bien pagado Con el de las dos banderas por un lado La vista de él En estos tiempos La cárcel era muy poca Inteligencia Estirió por experiencia Se ha escuchado Que te pones de roca Por allá anda Muy alegre cuando agarra la parranda Un trago a las rocas de un huestito nuevo Con los de las rocas de un huestito nuevo Con los de las rocas de un huestito nuevo Y hacia por la banda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!